Estaba tirada en la cama sin ninguna intención de levantarse Cuando recordó las líneas La noche anterior había atravesado cuatro en vertical con una en diagonal Y al lado había cinco más Las había marcado sobre la pared Como se cuentan los días en prisión Se paró, fue en el armario y se vistió Cuando salió, cerca de las nueve de la mañana El azul del cielo era del color de una llama de gas Caminó hasta la oficina de correos y cuando llegó al casillero y vio que estaba vacío Supo que era hora de desistir Lo único que recordaba de su cara Era un borrón Y aún así Llevaba meses viendo cada once días a recoger una carta que no llegaba Si sumaba los meses daban años Claro que lo sabía Sabía que era inútil Lo único que en verdad recordaba Era la melodía que solía atararear Una música cruda que cualquier gallazo hubiera devorado de inmediato Cuando salió del edificio tomó a la derecha No supo cómo llegó, a dónde llegó Pero esa fue la dirección general El norte No supo cómo llegó, a dónde llegó No supo cómo llegó No supo cómo llegó